Muy bien, esto que te vamos a mostrar ahora es gentileza de nuestros amigos de Canal 11 de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, porque lograron hablar con Nair Galarza. Vos sabés que Nair está condenada a prisión perpetua, una de las pocas mujeres que logró esa condena por haber asesinado a su novio, a Fernando, en diciembre del 2016. Bueno, fue un juicio abreviado donde se logró determinar la responsabilidad de Nair Galarza que estuvo detenida mucho tiempo en Gualeguaychú, donde ocurrió este asesinato. Luego de la condena, te reitero, cadena perpetua fue trasladada al penal de Paraná y en el día de hoy, muy temprano a la mañana, fue llevada a un hospital. Esto es lo que lograron nuestros amigos de Canal 11 de Paraná, hablaron con Nair Galarza. Mirá. Nair, buen día, ¿algo para decir? ¿Por qué venís al hospital? ¿Pasó algo? ¿Cómo estás en la unidad penal? Bien, bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Pasar en contacto con tu familia? Sí. ¿Cómo te llevas con las internas? Bien. ¿Te pasó algo que venís con control? No, no estoy bien. ¿Algo en el penal, con alguna interna, algún problema? Sí, no, no. ¿Algo para decir con respecto a tu estadía? ¿Cómo es? ¿Estás tranquila? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿En cuanto a tu estadía, ya definiste cómo seguís estudiando? No, todavía no. ¿Cuándo comenzarías? El año que viene. ¿Y en cuanto a algún taller, algo, ya empezaste? Nair, bueno, ¿fuiste atendida? ¿Qué te dijeron? ¿Todo bien? Tengo un control nada más. ¿Alguna reacción a la piel, algo? No. ¿Hay algo que quieras aclarar, algo que te molesta de lo que se ha dicho en el último tiempo? Todo me molesta. ¿Por qué, por ejemplo? Porque todo es mentira. ¿Qué cosa? ¿Qué es mentira? ¿Qué particularmente es mentira, Nair? ¿A qué te referís cuando decís que es mentira? ¿Lo que se dice en cuanto a vos, en cuanto a la causa, en cuanto a lo que pasó? Por ejemplo, ¿qué te gustaría aclarar? Ya aclaré todo. Y ahora, ¿cómo estás? Bien. ¿Tu relación ahí en el penal, en cuanto a las internas, al servicio penitenciario, a la dirección? ¿Cómo te tratan? ¿Algo que aclarar en cuanto a la familia de Fernando Pastorizo? No, no los conozco. No, no quiero hablar, por favor. ¿Pero estás bien? Sí. ¿Con control nada más? Ajá. ¿Alguna reacción que tenías antes de llegar al penal? Ajá. ¿Algo en particular? Ajá. ¿Algo en particular? Ajá. ¿En cuanto a talleres, algo empezaste o también el año que viene? No, no quiero hablar. ¿Pero estás bien? Ya te dijo. Ajá. En cuanto a las internas que comparten con vos, en el lugar en donde estás, ¿te llevas bien con ellas? ¿Tienes buena la relación? ¿Tienes padres te ven seguido? ¿Tienes familia? Bueno, esto, este testimonio consiguieron los amigos, nuestra colega de allí de Canal 11 de Paraná, llevaron a Nair Galarza a un hospital para un control, habló Nair Galarza. Lo destacable, lamentablemente, de todo esto es que ella diga, siga sosteniendo, que todo es mentira, que ella no mató a Pastorizo, que ella no tiene nada que ver, que todo lo que se dice de ella es mentira. Bueno, un testimonio exclusivo de nuestros amigos de El 11, el canal de la capital entrerriana de Paraná. Allí está Nair Galarza, creo que es la primera vez, si no la segunda, que habla con un medio de televisión. Nair Galarza, que está presa de por vida por haber matado a Fernando Pastorizo.